La calificación de parte del semáforo epidemiológico de la federación de considerar que en Puebla estamos en verde. Lo tomo con reserva, o sea, al mismo tiempo que me provoca beneplácito, tomo con reserva. Y las restricciones van a seguir siendo las mismas. Vamos a consolidar, o sea, para nosotros Puebla y su zona centro, Puebla capital sigue siendo amarillo. Todos los demás tienen tendencia verde, pero Puebla sigue siendo amarillo y Puebla domina todo lo demás. Entonces para nosotros, por eso esa calificación nos provoca beneplácito, pero la tomamos con reserva. Y vamos a seguir teniendo restricciones, no vamos a variar ninguna restricción de aquí al 30 de junio, que es cuando termine el decreto. Entonces vamos a ver qué consolidación tenemos. Y respecto del tema.